...su biblioteca prestó más de 23.000 libros. Así, no es de extrañar que algunos niños lean al mes unos 8 libros. Devoran los libros los niños y los mayores. Cada día en esta biblioteca de Voltaña se prestan unos 60 libros. Mira, te lo pongo para el 3 de mayo del 2008. De acuerdo, gracias cariña. Vale, y entonces estos dos... Estos son para devolver, no, esto para renovar, que es para el trabajo de trabajo, y este para devolver, por favor. Traigo mucho de la guerra civil, porque eso les interesa sobre todo a la gente mayor. Luego traigo muchos libros nuevos. Ya sabes que las novedades, pues la gente les gusta. Se abrió en los años 50. Desde entonces han conseguido reunir un fondo de más de 22.000 libros. Algunos son primeras ediciones de Pérez Galdós y Lucian Briet. Aunque aquí lo que más se busca son las novedades. Ahora han sacado otro, este mismo escritor, Carlos Ruiz Zafón, me parece que es. Y ese es el que venía a buscar también ahora, y otros para autoayuda. Hay veces que son de aventura, otras veces que son de intriga, a veces son un poco de poesía. Y los más pequeños comienzan con los cuentos para que en un futuro sean unos grandes lectores.